hola gente todos sabéis como me gusta a mí el tema de buscar ofertillas y tal y el otro día había una en zabi muy interesante que eran dos cajas sorpresas por el precio de una y bueno pues ni corto ni perezoso dije pues voy a pillar no una ni dos ni tres sino cuatro cajas sorpresa de zabi y bueno para que no se ha habido muy largo lo que voy a hacer hoy es voy a abrir dos cajas sorpresa y dejaré otras dos para otro vídeo posterior y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal son bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como decía hoy voy a abrir dos de las cuatro cajas voy a elegir por ejemplo las que sean un poco más viejunas esto creo que tiene por aquí en la fecha está es de marzo del 21 esta es de enero del 20 a saber que tenía una caja de enero del 20 esta que tiene esta técnica que tiene así forma de caja de caja peta box precisamente preparada de zabi el resto de la vez que es una caja de embalaje normal y corriente en la que van metiendo cosillas bueno éstas de ta 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 septiembre de 2020 y ésta es del año 2021 bueno pues voy a abrir estas dos viejas que son del 2020 son un poco más antiguas vamos a dejar estas por aquí y vamos a abrir estas dos cajitas no sé con cuál abrir primera enero del 2020 o vamos a ver qué traía esta caja sorpresa de javi de enero de 2020 bueno como aquí no veo nada muy bien que dejarlo aquí voy a ir sacando aquí las cosillas que hay en la caja bueno ahora puede estar aquí en un lado debe dejar aquí en un lateral y vamos a ir viendo lo que trae para el pollo ya 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 no trae un papelote ha sido un poco arrugado con el contenido de lo que trae la caja pelote que más trae esto bueno trae una camiseta una camiseta una camiseta de una camiseta de flash gordon que la verdad que no está mal no está mal del clásico la vemos al maldado min y vemos al paquete de flash gordon pues oye no está mal la camiseta está bien no me voy a poner porque llevo esta que está mucho más chula entonces no pienso cambiarme la camiseta pues está ya eso te haremos otro día pero bueno una camiseta tampoco hay que traer muchas cosas esta vez que más trae tres tonterías una especie de una especie de medallón de rambo o algo así lo que es de rambo porque sale ahí el señor john rambo la imagen rambo muy réplica límite de visión next change pues eso es un colgante con un budita que es el que llevaba a ver que parece que es el que llevaba en el cuello en la película y se le ve el señor rambo bueno puse una sopa lightest la verdad que más tiene esto bueno tienes una especie de banderín pero un banderín aquí un banderín de él por al parte que es vamos a ver qué tal es el banderín un celico por aquí bueno pues tiene un banderín un banderín tiene un banderote del fallout así enorme si gusta este juego pues mirar un banderote de banderín gigante de del fallout es que esto es como de fieltrecito la verdad es que el material material es interesante si no se moja pero vamos ya lo veis un super banderín gigante del fallout ahí se queda y bueno como siempre ya sabéis que yo me pillo en las cajas por las figuritas y esta traía esta figura esta traía una figura una minico de batman que vamos a ver ahora mismo esperemos que haya sobrevivido que no tiene mala pinta la verdad no tiene mala pinta fijaos la figura que chula está muy bonita voy a sacar de la caja porque la verdad es que tiene muy buena pinta esta figurita bueno y aquí está la figura que la estáis viendo la verdad es que me parece una pasada esta minico es la primera la primera minico de estas de este estilo que tengo la verdad es que no me atraían mucho porque es cierto que son muy kufi son más grandes un poco más grandes son más grandes que un funko también las peanas son chulísimas ya lo veis fijaos es que está guapísimo el esculpido de la gargolita que está debajo del reflector es brutal está muy chula muy guapa con unas fotillos y la voy a poner dando vueltas para que la veis porque la verdad es que está muy bonita pero vamos me ha sorprendido bastante la calidad que tiene es cierto que son las minico son de Airon Studios Airon Studios hacen unas figuras brutales y no iba a ser menos con estas con estos tipos de figuras y en principio esto es lo que traía la primera caja esta pedazo de figura minico este estandarte gigante del fallout traía una camiseta de Flash Gordon con el poster de la peli la verdad es que esta bastante interesante la camiseta y luego traía un estandarte un colgante guarripeño de Rambo de un Buda que es un colgante que llevaba Rambo en la película Rambo ahí esta bueno yo la verdad es que ya os digo para el precio que cuesta esta caja que al final salían como por 11 euros creo que vamos solamente la figura ya cuesta más de 11 euros entonces con braza con braza parece muy buena y ahora vamos a por la segunda caja bueno yo tengo aquí la segunda cajita para abrirla la verdad es que es la única que tiene de todas las que me han mandado de las cuatro que me han mandado es la única que tiene el formato oficial como de Zbox que debería ser un poco así no sé se detenieron de acabar las cajas o algo porque ahora las mandan en cajas de este tipo las típicas cajas que manda Zavi de embalaje y bueno no sé no sé muy bien por qué pero bueno vamos a abrir esta segunda cajita a ver que trae por aquí y vamos a ver este tipo trae farfolla más farfolla más farfolla y luego trae para que no tiene mala pinta esta caja la verdad pero bueno lo primero trae una camiseta una camiseta de de Robin trae esta camiseta de Robin no está mal el dibujo parece una página de un cómic Robin muy chula bueno una camiseta la típica camiseta que siempre tiene estas cajas que más trae trae un Batmóvil fijaos que chulada un Batmóvil muy guapo a ver que ve este es el Batmóvil el fondo es holográfico mola el fondo es un holograma Batman Legends of the Dark Knight 156 bueno un Batmóvil no está mal no se ve bien pero el fondo es como holográfico y no está mal viene esta cajita de colección pues oye bien un Batmóvil que más viene por aquí a ver que más viene por aquí bueno viene el típico folletito que te cuenta lo que trae la caja y luego trae un cómic un cómic de The Flash The Rock World volumen 39 y que voy a ver por qué no vamos a ver de qué va vamos a ver qué tal está el dibujo del cómic bueno pues como decía The Flash The Rock World volumen 39 y vamos a ver un poco qué tal está bueno chulísimo tiene el dibujo moderno y tal fijaos tiene buena pinta le echaremos un ojito porque en principio el principio tiene buena pinta fijaos y por último como siempre la figurita que es por lo que yo siempre me pillé la caja esto puede estar por aquí y la figurita es otra minico en este caso de Hermione Granger de Harry Potter que vamos a ver qué tal está esta es un poco más sencillota no es una pasada como la figura de Batman pero bueno vamos a echar un ojito a esta otra minico bueno obviamente no es Batman es una especie de Hermione de Harry Potter fijaos la verdad es que no está mal no está mal es más bonito que con Funko por lo menos tiene ojo tiene una marita tiene el libro ahí el libro que parece que tiene cosas escritas y bueno no está mal no está mal eh no me quejo lo pondré en mi colección de Harry Potter la verdad es que es un poco chibi y bueno esto es lo que traía la caja una camiseta de Robin un Batmobile con su cajita de plástico para la expositora tiene esta figurita minico también ya os he dicho antes que las minico son del estudio o sea una muy buena marca que hace figuras de bastante calidad muy chula y este cómic de The Flash The World es que esta caja está muy bien por lo que ha costado realmente y bueno ya os digo junto con la otra caja que tiene aquí junto con Batman el estandarte este de aquí el colgante warring dongo y la otra camiseta bueno esto es lo que trae a las dos primeras cajas la verdad es que ya os digo eh ¿cuánto? 21.50 22 euros costaron las dos cajas yo creo que más que de sobra compensada las dos cajas por el contenido que tenían bueno y esto ha sido por hoy en este primer vídeo de apertura de cajas de Zavi en el siguiente vídeo abriré estas otras dos que me quedan aquí abajo para que esto no se haga eterno y nada más por mi parte como siempre si os gusta el contenido suscribiros si no os gusta pues no os suscribáis y nos vemos en otro vídeo en otro unboxing lo que se me ocurra y ya está hasta luego chao adiós bueno el otro día os enseñé esa vaca tucida por un ovni es de la marca Running Press verdad que obviamente es imposible superar a la vaca tucida pero bueno Running Press si que tiene un montón de miniaturas con sonido y un montón de tonterías y quería enseñaros algunas de las que tengo en mi colección tengo dos o tres esta y alguna me queda por ahí y bueno quería enseñaros este Heising Xenomorph An Illustrated Book que es de Alien que son de las que me he ido pillando cuando las veo así súper baratas en Amazon y veo que me molan pues digo venga vamos a pillarnos un Running Press Book de estos mini kit deluxe y bueno me pillo este Alien básicamente porque bueno es un busto pequeñito ahora veréis que mola tiene como siempre un pequeño libro un poquito un poco aquí con a ver si puedo abrir que se vea algo algunos costillos del clásico bueno pues lo típico voy a ir contando un poquito la historia de Alien fijaos aquí los xenomorfos bueno pues un poquito recordando a Alien es un mini librito más que un detalle In Space No One Can Hear Your Screen un clásico un clásico un clásico de esta maravilla de película bueno y aquí está el bicharraco que es un pequeñito busto de Alien pero como ya sabéis que a mí me encantan los ruiditos los soniditos con las lucecitas y tal pues bueno yo me pillé a este Alien aquí agita yo me pillé a este Alien que está aquí veis mira que busto más chulo con su cabecita mola porque no sé si se verá pero es traslúcido a ver si se puede ver aquí un poco mejor las luces tiene una parte aquí un poco traslúcida como si fuera un alien vamos como tenía los aliens traslucidos yo creo que se ve se aprecia ligeramente su cerebro tiqui 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 fijaos que carito de Alien más alienígena y bueno a mí lo que me molaba de este Alien es que tú le dabas aquí en la colilla de atrás fijaos y saca aquí la boca pero no suelo saca la boca sino que en fin le quito esto para que haga ruidito para ¡jegos! televisión uuuh mmm monitoreo Tú qué miedo me volaba Pues eso es lo que es, un bicho que hace ruido. Gracias por ver el video.